¡Hola! Oigan, estamos en Cancún. Y conozcan a mis roomies, mi BFF Maritza y Pau. Vean el hotel, qué cool. Oigan, estamos despiertas desde las 6 de la mañana porque ya nos vamos, ahorita son las 8 y tipo ya nos vamos de que a un yate. Creo que ya llegó el camión. Oigan, llegamos a Cancún desde ayer, pero ya no les alcancé a grabar nada porque literal llegamos y corrimos de que a un evento y así, pero todo muy padre. Y ahorita pues ya nos vamos. Oigan, pues ya regresamos. Estuvo demasiado padre. Y ahora nos arreglamos porque tenemos una white prom. Ay, ni se ve. Outfit. Pero ya, no sé cómo ponerla, ¿sí? O así. Oigan, pues ya nos vamos al mandala. ¡A buicado! Mañana les damos un update. ¡Hey! Oigan, ayer estuvo demasiado cool, pero empezó a llover. O sea, terminamos de que todas mojadas. Más de que Pauli y Cure, mi novio. Súper bien, súper padre, la verdad. Y a pesar de la lluvia estaba cabrón, la verdad. Estuvo bruto. A pesar de la tormentona y de que nos empapamos, nos valió. O sea, oigan, aparte teníamos de que mesa VIP, de que todo súper cool. Bueno, y ahorita estamos aquí, chillin'. Pauli, súper bronceada, baby. Y ahora venimos a la playa de Lowe. ¡Al mar, bien padre! Oigan, pues ya nos tenemos que ir. Literal, vamos súper tarde. Ya nos están esperando al Coco Hongo, pero Maritza y Pau no están listas. Les voy a enseñar mi outfit. Es made by me. Yo lo hice. Beat time. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estuvo demasiado padre ayer y ahorita vine a desayunar y estoy hoy. Estoy con Sofía y con mi novio. Saludos. Bueno, hoy venimos a la playa. Deli, Dania y Josué, que no te dé pena, saluden. ¡Wey, qué gusto! Hola, ayer ya no grabé nada, se me fue la onda, pero ahorita ya nos vamos al... Coralina. A Coralina. Y vean mi outfit. Oigan, pues ya es nuestro último día aquí en Cancún. No me quiero ir, me la pasé demasiado padre. O sea, literal, este viaje se supone que era el año pasado, porque era nuestro viaje de graduación, de la prepa. Pero justo fue todo lo del COVID y pues ya no se hizo y hasta ahorita, un año después, tuvimos nuestro viaje de graduación y la verdad es que me encantó. Vean nuestros outfits. Oigan, se supone que ahorita íbamos a ir a The City, porque se supone que teníamos concierto de Mau y Ricky. Se supone. Ajá, ajá, se supone. Pero Mau y Ricky mandaron un video que de que no se iba a poder, que por temas de COVID y que no sé qué, entonces ya no sabemos si se iba a ver o si era broma de que se cancela, no sabemos ni qué rollo. Estoy rezando porque sea broma. Ajá, o sea, no sabemos ni qué onda, entonces después les doy un update a ver si hubo Mau y Ricky o se canceló. Pues mil gracias por haberme acompañado a Cancún. Y mil gracias por haber visto otro de mis videos. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Y nos vemos en otro de mis videos. Bye. Bye. Love you. Bye. Bye. Bye.